Autoridades de la unidad departamental de prevención número 6 en el marco del plan de seguridad denominado policía y comunidad en esta navidad han sacado a la calle más de 400 policías para potenciar las acciones para salvaguardar a los cholutecanos durante esta temporada de navidad el plan de policía y comunidad en esta navidad inició a partir del 14 de noviembre y el cual finalice el 06 de enero del 2023 la policía nacional a través de esta unidad departamental número 6 de choluteca vamos a estar realizando diferentes actividades policiales las cuales ya están programadas en una matriz operacional en un plan de operaciones todo esto con el objetivo de poder brindar seguridad en esta navidad y también resguardar a todas aquellas personas que se van a desplazar en los diferentes zonas comerciales en este caso aquí en esta ciudad de choluteca y de igual forma en todo el departamento de choluteca tenemos más de 400 funcionarios policiales involucrados en estas operaciones tenemos contamos con toda nuestra logística para poder realizar los diferentes actuaciones de disuasión llámese como patrullajes en motorizadas patrullajes en vehículos patrullajes a pie y todo esto para garantizar la seguridad cada uno de los habitantes de choluteca la operatividad tiene ejes de acción transversales uno de los ejes transversales es la disuasión lo cual va acompañada de la de la prevención también que vamos a estar realizando en cada uno de los sectores ya ya diseminados y que nosotros tenemos focalizados para poder dar respuesta a cada una de las denuncias que los habitantes de este de este departamento van a estar interponiendo así mismo se está trabajando con las mesas de seguridad ciudadana si es correcto dentro de ya ten dentro de nuestro plan está la ejecución y la realización de varias mesas de seguridad ciudadana esto nos va a traer un acompañamiento donde la población forma parte importante con sus denuncias y es ahí donde entra nuestro trabajo para poder dar respuesta a cada una de las denuncias de los ciudadanos el subcomisario de policía el son torres cruz jefe de operaciones de la udp 6 indicó que durante el fin de semana dentro de la institución si se brindarán permisos de vacaciones si es correcto recordemos que nosotros también trabajamos o tenemos días libres se va a dar el fin de semana normal y es ahí donde vamos a estar un grupo de funcionarios más de 400 trabajando a nivel del departamento para poder garantizar la seguridad en que si habrán permisos para algunos si es correcto van a haber permisos para algunos pero el pero vamos a tener 400 funcionarios policiales para poder garantizar la seguridad de igual forma el orden público aquí en esta en este departamento se conoció que las diferentes direcciones de la jefatura ejecutarán acciones de combate directo contra criminales con detenciones y operativos para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión francis hernández